The Wild Project The Wild Project The Wild Project de 3€ al mes, es que ¿qué pides en 3€ al mes? ¿El Xbox Game Pass? Xbox me ha costado me ha costado 1€ este mes el Xbox Game Pass porque es el primer mes, cabrón, que lo haces no, porque yo cancelo, luego lo suscribo y tal cual no me lo puedo creer que seas tan rata pero esto es de rata inmunda Game Pass es el mejor servicio online que existe en el mundo ahora mismo y sabes que yo soy muy estoy más asociado a Play y he trabajado con ellos de hecho, pero el Xbox Game Pass es el mejor servicio yo lo tengo para PC para PC, es maravilloso mi pareja tiene PC y yo en la Xbox es maravilloso está Back 4 Blood el primer día en Game Pass y ahora va a salir el Forza Horizon 5 directamente el primer día para Xbox Game Pass en México me cuesta a mi pensar hoy en día te lo digo sinceramente, ya fuera troleo me cuesta a mi hoy en día pensar compañía en el mundo del entretenimiento con políticas más anticonsumidor que Nintendo siempre ha sido un poco la Apple de los videojuegos Nintendo vive de que tiene un nombre esta nota de realidad nombre, sus IPs vale, ok sus IPs sobre todo sí, pero vamos a ver esta nota es realidad sí y le funciona y le funciona siempre le ha funcionado bueno siempre hasta el día que no te funcione y ese día cambiará cambiará pero de momento, mira encuéntrame otra compañía más novedosa yo no soy Nintendero que Nintendo sí Wii revolución sí o no Wii, sí hombre, claro Switch, revolución sí o no dime una consola que puedes estar cagando y que a los 5 minutos estás jugando en la pantalla de 56 pulgadas Wii U no no simplemente haciendo así la Switch es una pasada de consola sí sí que sí y ojo que yo tengo la Ianeo que es la mejor consola portátil que existe hoy en día y el Stream Deck lo tengo reservado ya esa, esa, esa ese no me va a gustar lo tengo reservado pero no creo que sea mucho mejor que la Ianeo lo que yo tengo no creo que sea mucho mejor yo estoy acostumbrado a jugar a juegos de triple A en portátil y para la gente que no va a ser una pasada vais a flipar Stream Deck la tengo reservada la top desde el momento que salió busqué digo la reservo ya ese viernes ahí todos ahí dándole como nosotros es que me da igual que ahora venga a Stream y me diga Jordi porque a nosotros nos regalan me regalan mil historias me da igual yo la reservo yo la pago tengo un amigo a ver que es muy mayor dámela tú no eres muy pero tú no eres muy de portátiles tú no mira pero sí de cagar la última portátil que jugué fue Game Gear imagínate y luego estaba mi sueño Atari Lynx Atari Lynx que me encantaba buenísima Atari Lynx buenísima no, no, la Game Gear la Atari Lynx mi padre me dio un día al corte inglés y me compró una Game Gear no, no, pero lo que hablábamos de Nintendo Nintendo tiene unas políticas que van a parte de todo el mundo son los más restrictivos siempre los que ponen más pegas para todo los que te complican más para hacer incluso gameplays o sea, siempre son en que Nintendo va para comunicarse por voz hay que montar un tinglan 2021 y dices pero si pero si puedo mandar whatsapps apretando un botón con el móvil o sea, cómo me puedes complicar tanto comunicarme con con la gente con la que estoy jugando Salva y yo jugando al Splatoon era un disparate sí, pero luego ¿sabes lo que pasa? que ponen a la venta el Metroid Dread que es un juegazo el problema de Nintendo el problema de Nintendo no es de Nintendo español es es de un de Mercury Steam bueno, soy compañía que un día he escuchado cosas muy chuncas de Mercury Steam de tratos muy vejatorios que no lo sabía me quedé como cuño pero Nintendo volviendo al tema de Nintendo el tema de Nintendo no es tanto Nintendo como que el usuario de Nintendo históricamente es muy trajón y le dicen que la nueva Switch su gran novedad es que sea OLED en 2021 cuando dos meses después te están vendiendo por dato en una Steam Deck y tragan y tragan y te dicen que el Mario Kart de Switch va a ser una reedición del que tenías para yo y tragas y te dicen que te pongo en un cartuchito tres ROMs a 50 euros y tragan no, no, más, 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 más es que hay tantísimo el tema de los tres Marios te lo venden como edición limitada online y tragan y esto es surrealista Mote siempre me recuerda Mote el compañero de mío y de Salva siempre pone el ejemplo de que en el mercado de Switch en la tienda de Switch hay para comprar creo que dijo no sé ahora me equivoco en 7 o 9 euros había una calculadora para la Switch una calculadora y valía 7 o 9 euros para comprar una calculadora para tener una calculadora en la Switch pero pero si la Switch no permite no permite ni ni un browser un navegador bueno creo que la Play tampoco y Xbox no sé yo pero puedes poner una peli Netflix tío tú puedes con tu Play sentarte un día por la noche y o sea Sony y Microsoft han entendido de que en 2021 la gente aparte de jugar le mola un centro de entretenimiento un centro de entretenimiento ver una peli navegar ver fotos poner música cuando vienen los colegas a ver que también tiene que decir que últimamente las Smart TV ya vienen completísimas no hace falta conectar que sí que tienes una habitación perfecto pero que que bueno sí sí antes de que me digan a mi hater partiendo de la base de que hasta que salió Alex a mi Breath of the Wild me parecía el mejor juego que se ha hecho nunca ala ala hasta luego buenas tardes anterior a eso te decía que Ocarina of Time era lo mejor o sea que yo no tengo nada en contra o históricamente pero si yo me compré la OLED la Switch OLED el día de salida joder a ver tampoco para mí no te voy a engañar no te voy a engañar no me he comprado 20 pero me parece que la calidad de imagen es maravillosa hombre claro nos ha jodido la OLED pero el tema es que lo que hay dentro sigue teniendo un móvil de hace 4 años tío ahí hay un móvil de hace 4 años yo creo que Nintendo es muy conformista pero bueno si la gente me está siga tragando para mí la mejor consola de la historia Nintendo 64 no hombre por favor la mejor es la Play 1 es la mejor es la que tiene más clásicos la que revolucionó todo el que las 3D las 3D la revoluciona Mario ¿qué juego revolucionó los juegos de rol? Zelda Grand Theftime no Final Fantasy 7 sabía que te iba a picar vale momento en clase había los de Zelda ¿qué juego revolucionó las aventuras narrativas? Metal Gear Solid si te iba a decir Metal Gear Solid si vas por ahí si Metal Gear Solid Playstation y el horror Silent Hill Resident Evil por ejemplo que sea lo sé ojo que te digo que yo soy un fan de los videojuegos no de las consolas a mí me da igual yo era de Mega Drive coño Master System Mega Drive mis consolas Sega siempre amor a Sega pero es que la Play 1 la PSX la famosa PSX fue la revolución la revolución y ni Saturn ni pollas en vinagre la que tiene un catálogo que dices es que esto es revolución 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 es la Play 1 ni la 2 ni la 3 ni la 4 ni la 5 más que revolución es la consola que hace estallar el mundo de los videojuegos y pasa de ser el juego en Estados Unidos se llamaba Nintendo cuando tú un padre decía que estás con el Nintendo era Nintendo la Nintendo pero olvidéis de una cosa muy importante bueno que viene abuelo cuidado no no es verdad ahora decir una película en Sitges el mundo que pasó cuando se pasó a las 3D el mundo cuidado el pionero fue Sega bueno ya empezamos con el Virtua con el Virtua Fighter y con el Virtua Racing fueron los primeros que ellos diseñaran una consola que estaba no no Virtua Racing fue el primer juego de los primeros juegos en utilizar el estilo poligonal bueno el chip Super FX para el Super Nintendo también no pero eso era otra cosa yo cuando apareció la Super Nintendo y vi el Super Soxer me mordí y el F0 el F0 no 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 el poligonal el de Star Fox Star Fox yo decía esto no es real pero claro estos ya venían de pues donde había Virtua Fighter donde había el Virtua Racing no 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 el Star Fox es super antiguo es anterior que las máquinas recreativas Star Fox es de la época de Super Mario y de Zelda Ocarina of Time antes que el Virtua Racing seguro antes que el Virtua Racing hombre y tanto Star Fox es un juego clásico de la época de Super Nintendo clásica